Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imble superna gracia. Los dones del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo y después de una manera más a fondo, más firme en la confirmación son siete, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor del Señor. Hemos visto que estos dones sirven para afianzarnos en la fe, esperanza, caridad y darnos prontitud para actuar las virtudes necesarias a la perfección de la vida cristiana. Mediante estos dones es Dios mismo que interviene en nuestras almas. Si quieren saber más de esto, les aconsejo escuchar las charlas anteriores que hemos hecho y también ver el canal FSPX Contra Rica y tenemos unas 60 charlas que explican los dones y la gracia del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver unas historias sacadas de la historia de la Iglesia que nos hablan de la acción del Espíritu Santo en los santos. Esto lo saco del Catecismo en ejemplos, de tomo 1 del padre Francisco Spirago, Spirago en español, S-P-I-R-A-G de gato O, Spirago, Spirago, vale la pena. Si pueden entrar en este Catecismo en ejemplos y hay también otro de la doctrina, vale oro, vale oro este libro del padre Francisco Spirago. Bien, el original está en francés pero fue traducido también en español. Por ejemplo, unos ejemplos acerca del Espíritu Santo como suele obrar en los hombres en desgracia y en el trance de la muerte. Era San Norberto, hijo de un conde y vivía en la corte del emperador Enrique V, donde durante su juventud se entregó a una vida licenciosa, a la comunidad de cada, igual que por ejemplo Santo Agustín, antes de ser santo. Un día que estaba cazando a caballo fue sorprendido por el camino cerca de la aldea de Fretton de Vestfalia, Alemania, por un tan furioso temporal que fue derivado del caballo por un rayo que cayó delante del bruto, el cual escapó corriendo. Norberto estuvo una hora echado en el suelo sin sentido y al volver en sí estaba cambiado completamente. Consideró la desgracia que habría sido para él el tenerse que presentar en aquel momento ante el tribunal de Dios. Todavía esos hombres son pecadores pero tenían fe y al tener fe, de hecho por misericordia de Dios deja la virtud de la fe y esperanza en el pecador para que se arrepienta, para que regrese a Dios, para que pida perdón. Claro, cuando son viciosos y ateos es peor, corren el infierno a dos mil kilómetros por hora cantando victoria y derechos. Entonces este hombre, sí pecador, pero tenía fe y al despertarse se dio cuenta del peligro de haber sido al borde de la muerte y por lo tanto del tribunal de Dios. Dio gracias al Señor por concederle a un tiempo de penitencia y prometió enmendarse. Trocó su hermoso vestido por un hábito de lana blanco que fue después el de los premonstrances. Va a ser monje. A la edad de treinta años era ya sacerdote y como tal recorrió varios países predicando la penitencia y la vanidad y futilidad de los bienes y placeres terrenos. Fundó más tarde la orden de los premonstrances. Construyó en el año 1120 su primer convento en un prado, Pratum Monstratum, de donde se derivó el nombre de la orden. Y murió dieciséis años más tarde siendo arzobispo de Magdeburgo. Su cuerpo descansa en el convento de Strahov cerca de Praga, en Hungría, a donde fue trasladado en el año 1627 durante la guerra de los treinta años que los protestantes hicieron a los católicos. La conversión de San Alberto fue evidentemente obra del Espíritu Santo. Cae de su caballo como un segundo San Pablo y bien se levanta transformado. Se levanta transformado. Otro caso interesante de la acción del Espíritu Santo es San Francisco de Borja. San Francisco de Borja era duque grande de España. Virrey, en el tiempo del emperador Carlos V, vivía en la corte de España, donde se esforzaba sobre todo a granjearse el favor de la emperatriz Isabel, de la cual llegó a ser favorito. Pero es aquí que la emperatriz se enfermó gravemente y murió en la flor de la edad, en el año 1539. Francisco recibió del emperador Carlos V el encargo de acompañar hasta Granada, donde debía ser enterrado en una tumba imperial, el cadáver de la reina. Esta reina era tan bella que hacía la maravilla del mundo. Llegados a aquella ciudad, se descubrió el ataúd para dar cumplimiento a la ley que exigía una certificación de que el cadáver en el encerado era, efectivamente, el cadáver de la reina, de la emperatriz. Hororoso fue el espectáculo que se ofreció a los ojos de los presentes. El rostro de la difunta estaba espontasamente desfigurado y un hedor insoportable impedía acercarse a ella, esta reina que era tan bella, tan admirada del mundo. En aquel momento brilló un rayo de la gracia en el alma de Francisco de Borja, que se dijo a sí mismo, ¡Oh, cuán presto se desvanece la hermosura, el poder y la dicha que me queda ahora de tantos años de servicios! No quiero servir más a una criatura que la muerte me pueda arrebatar desde este momento. Serviré solo a Dios. Pasó toda la noche siguiente en oración y no tardó mucho, debido a que ya era viudo, en entrar en la compañía de Jesús, en la que sus virtudes, bien, lo hizo un santo. Después de ayudan, después de duque, virrey, grande España, entra en la compañía del religioso, va a lavar trastes, va a traer carbón, y después lo ponen a predicar, y finalmente va a ser escogido el superior general de los jesuitas, segundo después de santo Ignacio. Morió en el año 1572, después de haber ayudado al Papa Sampio V a defender los pueblos cristianos contra la invasión musulmana turca en la batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571. Vemos con este ejemplo, la gracia, como la gracia del Espíritu Santo obra en el hombre a la vista de la muerte, y como puede trocarle por entero. Otro caso, el Espíritu Santo obra en nosotros especialmente en determinadas ocasiones, por ejemplo, en la predicación del Evangelio, o lectura de libros fiadosos, por eso es importante sembrar en la sociedad, difundir en la sociedad, los libros buenos, catecismo, Evangelio, vida de santos, libros sencillos, fáciles, pero ayuda mucho. Vemos el ejemplo, por ejemplo, de San Antonio Abad, natural de Egipto, San Antonio Abad, quien murió en el año 356, fue educado piedosamente por sus padres. Llegado a la edad de 19 años, quedó huérfano y heredero de un gran patrimonio. No obstante, el joven, desde que había conocido las doctrinas del Evangelio, acariciaba el pensamiento de dar todos sus bienes a los pobres y retirarse al desierto. Cuando iba al templo, meditaba al templo, a la iglesia, meditaba la pobreza en que habían vivido Cristo y los apóstoles, y cómo en este estado se puede servir mejor a Dios. Absorto un día en esos pensamientos, entró en la iglesia en el primer momento en que el sacerdote leía las palabras del Evangelio. Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, distribuílo a los pobres y ven en pos de mí, y tendrás un tesoro en el cielo, dijo Cristo al joven rico. Y bien, esas palabras sonaron en los oídos de Antonio como un aviso del cielo, y dirigiéndose a su casa, vendió al momento todo lo que tenía, distribuyó el dinero a los pobres, y se retiró al desierto, donde llevó una vida austera y santa, alcanzando, a pesar del rigor de su vida, la edad de 106 años. Lo mismo en la calle, que en las palabras del predicador, era, sin duda, el Espíritu Santo quien obraba así en el corazón de Antonio. En ese escudo se lee también, que había un famoso poeta, escritor francés, Paul Claudel, Paul Claudel se escribe, un bien paganizado, ateo, indiferente, liberal, perdido, y bien un día entró en esa señora de París, en la catedral de París, estaban cantando el Magnificat, el canto de la Virgen. Entonces, esta música en latín, Gregorian, tocó tanto su corazón, se puso de rodillas, dijo, Señor, yo creo. Así es. También, santo Ignacio de Loyola, santo Ignacio de Loyola, va a convertirse mediante lecturas. El Espíritu Santo va a usar la lectura de los buenos libros para su conversión. Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, nació en el castillo de Loyola, en España, y vivió como paje en la corte del rey Fernando el Católico, esposo de la Isabel la Católica. La ambición del honor y de la fama lo determinó a trocar la vida cortesana por la milicia, el soldado. En ella se distinguió por su valor a Rojo, lo que le valió ser nombrado comandante de la Plaza Fuerte de Pamplona, cuya defensa corrió a su cargo en la guerra entre España y Francia en el año 1521. Durante el sitio de aquella ciudad fue herido por una bala en el pie y conducido al hospital. Para entretenerse en tiempo ocioso pidió libros a su cuñada, de hecho no fue al hospital, más bien al castillo paterno. Bien, cuando lo llevaron ahí había gangrena, tuvieron que abrir otra vez la herida, romper la pierna y empezar otra vez la operación. Y bien, quedó nueve meses en esa situación, tres operaciones. Y como estaba aburrido, no sabía qué hacer, pidió libros de novelas a su cuñada. Y esta mujer dijo, no tengo nada de esto, solamente tengo la vida de Cristo, la vida de Cristo, la vida de los santos y la habitación de Cristo. Entonces, a pesar suyo, Ignacio empezó a tomar estos libros y a leer. Pronto reconoció en dónde estaba el verdadero honor y que la vida que había hecho hasta entonces era completamente equivocada, tomando la resolución de consagrar desde entonces su vida por entero al servicio de Dios y a la salvación de las almas, y bien, renunció al mundo. Tenía entonces treinta años y hallándose sin ninguna instrucción científica, lo que le incapacitaba para todo buen resultado. Asistió a los treinta y dos años a la aula de latín en Barcelona y luego a la Universidad de París, donde adquirió el grado de doctor. En 1534, admirable fue sobremanera lo que hizo después este hombre para la salvación de las almas. Fundó la Compañía de Jesús, escribió el librito maravilloso con la ayuda de la Virgen de los ejercicios espirituales. Fundó la Compañía de Jesús, dije, que fueron durante cuatro siglos casi los mejores de la iglesia católica. Y por eso los mazones y otros anticristianos exigieron, mediante los gobiernos, la supresión de la congregación. Hoy, por desgracia, muchos de estos casuitas se hicieron más bien del otro lado y en hacer de bien las almas quieren hacer para irse en el mundo, tecnología de liberación, más bien guerras civiles, odios, rencores y nada de positivo. Pero durante el siglo siglos, santo Ignacio trabajó para la salvación de las almas, él y sus compañeros jesuitas. El Espíritu Santo se valió de la lectura de estos libros piadosos para obrar en el alma de santo Ignacio de Loyola. Otro caso, el Espíritu Santo obra posadamente en nosotros, tomando pie de imágenes religiosas, de cantos litúrgicos, del sonido a las campanas y de las soluciones religiosas. Un hombre muy distinguido, que desde algunos años no había visitado ningún templo, ni recibido los sacramentos, entró una vez en la iglesia, acaso por impulso de su ángel custodio. Se fujó ahí en todos los devotos, como también en todos los objetos piadosos, y pronto dio con sus ojos una singular estatua. ¿Cuál era esa? La del rey David. El gran penitente estaba de rodillas, el rey David, después de sus crímenes y pecados, se arrepintió, estaba de rodillas. De sus ojos salían abundantes lágrimas de arrepentimiento, que eran recogidas por un ángel en una tasa de oro y llevadas al trono de Dios. Debajo de la imagen se leían las siguientes palabras, David pecó una sola vez y lloró toda su vida, y tú pecas contamente y no lloras nunca. Al reflexionar aquel hombre sobre estas palabras, y la imagen a que se referían, tomó para sí aquella enseñanza, derramó lágrimas de arrepentimiento, y decidió firmemente inaugurar desde entonces una vida verdaderamente cristiana. ¿Cuánto gozo debió de dar con ello a su ángel custodio, que seguramente elevaba al trono de Dios sus lágrimas de arrepentimiento? Véase pues como el Espíritu Santo se sirve a veces de las santas imágenes para obrar en nuestros corazones. Y los pobres protestantes no quieren nada. ¿Qué son las imágenes? Es el Evangelio, la Biblia dibujada o hecha estatua. Bueno, se ve la imagen de David, que es un texto de la Biblia, y lloró amargamente en el Salmo 50, ¿no? Vemos también que el emperador Carlomagno fue salvado de la muerte. El emperador Carlomagno combatió 33 años al reino pagano de Sajonia. ¿Por qué? Y porque todas las escuelas, iglesias, monasterios por él ahí fundados habían sido destruidos por los sajones, que dieron también muerte a los misioneros por el emperador enviados. Entonces, agotada su paciencia, también los castigó fuertemente. Pero el rey de los sajones alemanes, una parte de Alemania, Vitequint, que gobernó desde 777 hasta 785, decidió vengarse del castigo que les había impuesto el emperador. Entonces, el rey Sajón decidió vengarse en la persona del emperador Carlomagno. Dirigiose a Aquisgrán para dar ahí muerte a Carlomagno durante la celebración de la misa en el propio templo. Al entrar Vitequint en la catedral de Aquisgrán oyó los magníficos cantos de los fieles, los cuales hicieron en él tan profunda impresión que desistiendo de su propósito cayó a los pies del emperador pidiéndole perdón. Este hecho aconteció hacia el año 784. También muchos cristianos han recibido semejantes influencias cuando han penetrado la belleza de los edificantes cánticos de la iglesia, lo cual es sin duda una operación del Espíritu Santo. Por eso los cantos de la iglesia, acabo de escuchar, decir que Paul Cloders se convirtió escuchando el Magnificat. Y por eso también los cánticos de la iglesia, que son hermanos, deben ser diferentes de los cánticos profanos de la sociedad. No puede ser misma música, ¿no? Otro caso, Augustín en la catedral de Milán. Santo Augustín, siendo aún pecador, asistía con frecuencia a oír los sermones del santo obispo de Milán, San Ambrosio, en la catedral de aquella ciudad. Siendo más tarde, el obispo de Hipona escribió lo siguiente, ¿Cuántas lágrimas he derramado al oír tus himnos y cánticos, oh Dios mío? ¡Qué profunda era mi emoción cuando el templo resonaba los cánticos de amor! Bálsamos destilaban esos cantos en mis oídos, y con ellos infiltró su tuverdad en mi corazón, inflamándome en el ardor de la plegaria. Siendo San Ambrosio un signer reformador del canto sagrado, es de creer que en su catedral de Milán se cantaba con gran excelencia. Vemos cómo el Espíritu Santo puede servirse de los cánticos viadosos para obrar eficazmente en el corazón del hombre y mover su voluntad al arrepentimiento, a la fe, al bautismo. Otro caso, haciendo maniobras militares. Hace unos años tuvieron lugar unas grandes maniobras militares cerca de Praga, en Hungría, en los años 1900. Con esta ocasión muchos soldados se juntaron a una peregrinación que dirigía a un santuario situado en el monte santo de Pribram. Al oír los soldados, los magníficos cantos sagrados, se emocionaron de tal manera que algunos de ellos llegaron a derramar lágrimas y muchos se arrodillaron en el confucionario para pedir perdón de sus pecados. Entre ellos se veían también muchos oficiales. Con razón, dice San Bernardo, que el canto sagrado conmueve a algunos hasta las lágrimas y les induce a penitencia. Evidentemente provoca esto la influencia del Espíritu Santo en nuestras almas. No olvidemos el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo. El amor sustancial del Padre y del Hijo es la Santa Maternidad que obra por amor en nosotros. Vemos también un pintor protestante en la misa papal. Napoleón se impresiona al sonido de las campanas y a la vista de un sacerdote. El escritor Guirot, asiduo detractor del cristianismo, cuenta que en cierta ocasión conoció a un pintor protestante que había residido largo tiempo en Roma y que cada vez que veía celebrar en San Pedro la misa por el Papa sentía una profunda conmoción e impulso a convertirse al catolicismo. Y también Napoleón dijo al fin de su vida al general Montolón Mientras fui emperador, la religión me era indiferente porque el poder insensibiliza a los hombres. No obstante, fui siempre creyente. El tañido de las campanas me daba alegría y la vista de un sacerdote me convivía. Claro, sacerdote con su túnica, con su sotana, hábito santo, ¿no? ¿De dónde procedía tan singular emoción? En ambos casos era el Espíritu Santo quien obraba en esos hombres lo mismo en el pintor protestante que en el emperador Napoleón. Entonces, queridos hermanos, el Espíritu Santo sí actúa siempre mediante mil formas diferentes. Nos actúa. Terminamos con una historia interesante El ladrón ante el santismo sacramento En su misericordia el Espíritu Santo obra a veces en el pecador en el preciso momento en que se dispone a hacer el mal Así lo demuestra la conversión de San Pablo narrada en la Biblia, Hechos Apóstoles y lo confirma el siguiente caso Un bandido estaba escondido en el bosque detrás de una espesura revolver en mano esperando a un comerciante que tenía que regresar de la feria Después de esperar en vano algunas horas en su escondrijo oyó por fin pasos lejanos encaró el revolver y se preparó para el golpe pero aquí que en vez del que él esperaba apareció un sacerdote que llevaba en las manos el santo sacramento e iba precedido por el sacristán con la candela encendida en la mano y la campanilla Este espectáculo conmovió aquel malvado en cuya alma entró un rayo de la gracia divina Lleno de arrepentimiento se dirigió el sacerdote a quien declaró su único propósito a lo cual respondió seria y amablemente el sacerdote Tenga buen ánimo hermano que el señor no quiere abandonarle viendo que usted no iba a él ha venido él a buscarle en el bosque haga pues penitencia confiésate y desde ahora sea otro hombre el bandido cambió completamente su conducta y procuró expiar sus pecados y pasados y crímenes con obra de penitencia y de limosnas vemos que pasó el contrario a Lutero hallándose Lutero en el año 1521 en el castillo de Wartburg donde permaneció durante 10 meses escondido porque estaba fuera de ley y por culpa de complicidad del político de este castillo Lutero sentía grandes remordimientos de conciencia por su rebelión contra la iglesia de Cristo de gracia de Dios esto viene del Espíritu Santo hijo a donde vas que estás haciendo para estas fechorías confesó él mismo con las siguientes palabras Lutero dijo mi corazón temblaba de miedo y me preguntaba sin cesar ¿eres tú el único sabio para que todos los otros se equivoquen y se hayan equivocado durante tantos siglos? si Lutero eres el único sabio para rechazar 16 siglos de fe de tantos santos y santas ¿a donde vas hijo? y si fueses tú el equivocado hicieses caer a tantos hombres en error y hubiesen de ser condenados por culpa tuya ¿a donde vas Lutero? ¿quien te ha autorizado para predicar el Evangelio a tu modo? ¿quien te ha llamado? ¿quien te dio misión de hacer lo que estás haciendo? entonces Lutero sentía esas cosas y eso viene del Espíritu Santo en lugar de descubrir en estas exhortaciones la voz de Dios Lutero quiso persuadirse de que eran objeciones del diablo y para arrojarla de sí confió un día el tintero y lo tiró contra la pared la mancha de tinta se ve todavía hoy en el castillo de Wartburg Lutero es un ejemplo de como puede el hombre resistir a las inspiraciones de Dios y a las invitaciones de la de la gracia los queridos hermanos no seamos sordos como Lutero no seamos sordos como Lutero Dios nos llama a la conversión al arrepentimiento no seamos sordos no seamos sordos el Espíritu Santo de Dios está en el alma en gracia ahora cuando un alma está en pecado si recibe luces si recibe gracias pero para el arrepentimiento para la conversión Dios quiere la salvación de todos por eso da luces mueve la voluntad pero respeta nuestra libertad bendito Espíritu Santo llenad los corazones de esos fieles en la fama de Dios el fuego de vuestro amor enviad Señor del Espíritu Santo creado y en la faz de la tierra acordaos obedecido a Virgen María que jamás se oye decir que ninguno de cuantos han acudido a vuestra protección implorando vuestra asistencia reclamando vuestro socorro he sido abandonado de vos animado con esta confianza a vos también acudo oh Madre Virgen de las Vírgenes y gemiendo bajo el peso de mis pecados me atreva a comparecer ante vuestra presencia soberana oh Madre Dios no desechéis mis súplicas antes bien escuchadlas y acogedlas dignamente amén que los hermanos nos darían grande caridad de reenviar reenviar estas estas charlas a sus contactos y decirles que se inscriban en nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional ahí tenemos toda la fe de la Iglesia explicada que Dios los cuide la Virgen no tome bajo su protección amén y si tienen tiempo de no confesarse de no comulgar háganlo cuanto antes no sabemos ni el día ni la hora Dios se ama hoy pero mañana no existe mañana podemos morir por cualquier razón confesión sincera los pecados perdonados ya no existen quedan borrados al contrario cuando uno muere en pecado mortal sus pecados los acompañan y el día del juicio todo va a aparecer ahí pero si están ya borrados por una sincera confesión ya no existen confiésense comulguen recen acuden a la Virgen recen su atorosario dejen de lado estas malditas telenovelas y otras películas de vicios y pecados que nos si no es vicio total al menos nos hacen contraer la tuberculosis espiritual que es la tibieza ¿no? y leamos libros de santos libros de santos biografías de santos el evangelio el catecismo obra de santos y tomamos el camino del cielo y padres y madres no olviden ustedes son los primeros catequistas de sus hijos tienen que enseñar la doctrina la sana doctrina a sus hijos y no decir a los madres del catecismo de vez en cuando una media hora de catecismo no es suficiente hermanos es en la familia que tiene que aprender todo esto por eso les aconsejo de suscribirse a nuestro canal llamado catecismo católico tradicional ahí tenemos todo el catecismo explicado y tenemos otro catecismo más breve en FSPX Costa Rica ahí tenemos también el catecismo breve explicado brevemente que Dios os cuide Amén 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 Amén